Tú Tú Que despiertas mi pasión Mandas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Tú Que para gozar de mí Tienes que esperar Que yo te dé la calle Y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Que me falta el aire, si no estás aquí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti Tú Tú, la que todo me lo da La que vive para mí, tiene que estar en la sombra Tú, que me das tu juventud Que me haces tan feliz y mi boca a mí te nombran Tú, que despiertas mi pasión Mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba Tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Que me falta el aire, si no estás aquí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti Oh, oh, oh Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y a pesar de todo, sabes que te quiero Que me falta el aire, si no estás aquí Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti Y a pesar de todo, tú no tengas celos